¡Ey! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy, bueno, ya es 17 de noviembre. Hoy toca, hoy, ahora sí que hoy toca. Hoy toca Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Vamos a ir por él, voy a, voy a dar mi reportaje, ¿vale? No, no como tal reportaje, pero bueno, sí voy a tratar de grabar lo más que pueda cuando vaya al centro comercial a comprarlo. No sé si me vayan a dejar, la verdad, pero bueno, yo lo voy a intentar hacer y si no, pues bueno, ya nos vemos después, ¿vale? Ahorita son las 10 de la mañana, son las 10 de la mañana, primer reporte. Aproximadamente en la tarde voy a ir por él, entonces, bueno, yo creo que hasta ese entonces, ¿vale? Ya si sucede algo durante el transcurso del día, pues ya se los notifico, ¿vale? Así es que nada, nos vemos más al rato para ir por el juego. Hola, 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 hola. Bueno, segunda actualización del día, son 12 y media de la tarde. Todavía falta un poquito para ir por el juego, pero bueno, de mientras, ya me bañé. Ya me siento un poquito mejor, ¿verdad? No más abajo, no más abajo. Bueno, a ver, de momento ahorita va a tocar sesión fotográfica por los 500 subs. Básicamente como festejo mío, ¿vale? Ya pronto la podrán ver tanto en Facebook como en Instagram, así es que, bueno, síganme si no me siguen. Aquí abajo en la descripción están las redes sociales, ¿vale? Y nada, pues yo creo que la próxima actualización será cuando vaya por el juego, básicamente, ¿vale? Así es que nada, en un rato nos vemos. Ya vamos por el jueguito, ya vamos por el jueguito, ya vamos por el jueguito. Vale, ahorita nos vemos. ¿Qué onda bandita? ¿Qué onda bandita? Mira, 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 apuesto que ni lo vieron, ¿eh? Ah, 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 mira, más lento, más lento. Ah, 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 ok, bueno, ya dejando de hacer el gilipollas, ya por fin lo tengo entre mis manos, ¿vale? todo, 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 tata, tata, Pokémon Ultraluna. Bueno, a ver, obviamente hoy estamos a 17, pero ustedes van a ver esto el día 18, ¿vale? Así es que, bueno, básicamente ayer en la noche jugué, ¿vale? Y mira, lo curioso, ¿eh? O sea, puedo viajar en el tiempo O sea, yo ya sé que voy a jugar esto más al rato Y evidentemente esto lo estoy diciendo como si estuviera al día siguiente ¡Oh, joder! Cómo se aprende con Gizmo, ¿eh? No, bueno, a ver, evidentemente ustedes van a estar viendo esto el día 18 Así es que, bueno, espero que les haya gustado el primer capítulo Y vamos a volvernos locos, vamos a volvernos locos Porque va a haber bastante Pokémon Ultraluna en el canal, ¿vale? Así es que espero que estén atentos, espero que estén en los streams Ahí los veo, ¿vale? Comenten, dejen su like, compartan el video Para que sigamos creciendo y para que más gente pueda darse cuenta Del puto juego que hemos jugado, ¿vale? Así es que nada, miren, déjenme les enseño el cartuchito ¡Tarán! Ahí está, ¿vale? Para los que digan que es fake y toda esa cosa Así es que, nada Nos vemos para la próxima en más videos Y evidentemente en más streams de Pokémon Ultraluna Así es que nada ¡Adiós!